¿Puede un humano vencer al ABS? Para demostrarlo, mediremos la distancia de frenado con ABS contra un piloto y una persona normal, pero sin el ABS. ¡No! Bien, entonces vamos allá y fijemos una marca con ABS. Vamos a calentar las llantas y frenar en el mismo lugar. Ya embarramos el piso de llanta y vamos a dar 3, 4 o 5 vueltas. ¡Logré frenar en 34.93 metros! ¡De hecho, muy bien! 35.11, la verdad es muy consistente. 34.15 Entonces, ¿cómo es que el ABS mantiene la consistencia en el frenado? El sistema antibloqueo significa que puedes frenar en la misma distancia, así sea tu abuela o Lewis Hamilton detrás del volante. Y utiliza sensores en las llantas para detectar cuándo ésta se bloquea. Pueden ver en esta cámara lenta que el sistema ajusta el frenado hasta 15 veces por segundo para seguir girando. Y la ventaja es que puedes mantener la capacidad de giro aun cuando el freno esté a fondo. Y el beneficio obvio es que no vas patinando grácilmente rumbo a una colisión. Una llanta patinando tiene mucha menos tracción que una pegada al suelo. Imagina que es como manejar en la nieve. Teniendo esto presente, ¿qué pasa cuando un conductor normal intenta frenar desde 100 kilómetros por hora sin ABS? Para probarlo hay que quitar algunos fusibles y poner a Will detrás del volante del MX-5. ¿Alguien sabe qué hacer? ¡Lo estoy buscando! Hicimos lo mismo hace, ¿qué? ¿Unos seis meses? ¿Nueve meses? Eran nueve meses y ya no me acuerdo. ¿Seguro que es ese? Era otro más chico. Sí. Creo que sí era ese. ¿Sí? Sí. Mientras descubren qué fusible quitar, ustedes deberían suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan nada. ¡Tará! Ya no lo necesitamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te fue? ¡45! ¡Hazlo mejor! Ni siquiera iba pensando. Simplemente frené y ya. ¿Y se bloqueó? Sí, tengo que pensar. No fue suficiente. Y luego fue poco. Y luego fue mucho otra vez. ¿Qué tal? 42. Cometí el mismo error, pero menos. Es el problema con los humanos. El ABS no tiene que aprender. El ABS no dice, perdón, ¿lo puedo repetir? Bien, esta vez menos de 40 metros. ¡Vamos allá! ¡39! ¿39? Así es. 3 metros menos. Si seguimos así, frenará de inmediato. ¿Crees que hayas tenido alguna mejora? Creo que un poco. Will, esto es como gran turismo. Sí, volví al origen con 45 metros. ¿Qué pasa? Lo hice mal. 42.35. Sí, voy de mal en peor. Sí, mejoraste, pero las llantas se acaban, es el problema. Sí, bueno, ya saben, la temperatura. Podría ser lo mejor, pero me tomaría mucho. Comparado con el ABS, Will se pasó por 5 metros en su mejor vuelta y 10 metros en la peor. No pudo reaccionar con suficiente velocidad al bloqueo, mientras que el ABS lo hará bien y de manera instantánea. Así que tal vez es mejor que dejen encendido el ABS. Como pueden ver, el ABS hace una diferencia enorme en la distancia de frenado contra un humano regular, como yo. Pero ¿qué tal si lo comparamos con un piloto profesional? Así que mandamos a Scott para ver si puede vencer a una computadora. Observan y aprendan. Tengo tanta confianza que hasta te puedes parar ahí. No, no, ponte aquí. No. Tienes que buscar la gloria. ¡Oh, no! ¡Ni siquiera cerca! ¡Estuvo horrible! Fueron 40 metros. ¡Mierda! ¡Ay, no! ¡Le gané al control de lanzamiento! ¡Vamos, humanos! Y pensaba que iba a ser similar, la verdad. Así que ahora pienso, como piloto, ¿qué puedo mejorar y dónde? Se bloqueó la delantera izquierda. Así que el problema es que no frena como debería frenar y además no hay ABS. Estoy limitado por esa sola llanta que se bloquea y hace que las otras tres no frenen a su máxima capacidad. Ese es el problema y no pensé que la diferencia fuera a ser tan grande. ¡43! Lo interesante es que es muy inconsistente. A la primera se bloqueó la delantera izquierda y luego se bloquea la trasera. ¿En serio? Sí. Por eso iba... No creo que pueda ganarle. De nuevo, esto muestra la ventaja del ABS. No te restringe una de las llantas o uno de los ejes como esa otra vez. Pero incluso cuando el ABS pueda frenar mejor que yo, porque de hecho lo hace una computadora, yo sí puedo predecir cuándo va a perder tracción, cosa que el ABS no puede. ¡Para! ¡37! Frené un poco más suave para que la nariz pudiera bajar un poco y luego dio como un saltito. Desde afuera se escuchó un poco más consistente. Sí. Entonces, ¿pizaste el freno? Exacto. Justo antes de que se bloquearan. Por casi toda la pista. O sea, estoy mejorando. Qué bueno que Calum no se atravesó, ¿eh? Hubiera dañado mi coche. Entonces, ese fue 38.5 y el anterior 37.5. Entonces, estoy 2 y medio atrás, pero porque el ABS es más consistente. ¡Última! Se bloquearon un poco. 39.3. Se embarra en todos lados. Bueno. Pilotos del mundo, lo siento. Pensé que serías mejor que el ABS. Sí, yo también. Estoy decepcionado de ti. Y yo también. Ya me había disculpado, pero si quieres escribo un comunicado. Ok, gracias. Como era obvio, lo hice mucho mejor que Will. Un poco. Pero no pude vencer al ABS. Y aunque me acerqué bastante en el primer intento sin ABS, a Will le tomó tres intentos y aún se quedó a cinco metros atrás del ABS. No solo la distancia de frenado es mejor con ABS, sino que fue mucho más consistente que cuando estaba apagado. Vean este otro video donde probamos a un humano contra el Launch Control. Gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!